Desde hace días, semanas tal vez, les vengo contando de la casa del terror que es el Ministerio de Educación. Y hoy, la Bruja Mayor cometió un acto que yo todavía estoy tratando de asimilar. Mediante el Acuerdo Gubernativo 212-2023, deroga el 287-2004. ¿Qué se trata en estos acuerdos? El segundo que mencioné era la forma de contratar maestros 021. Fíjense que es 2004. Desde entonces se están contratando maestros 021. Pero realmente es una contratación de una simulación en fraude de ley. Y eso es lo que se ha venido tratando de que se legalice. Ah, pero no. La Bruja Mayor hoy decide que a partir del 2024, en enero, ya no se van a contratar 021. Pero a esos 021 no se les pasa al 011, porque no lo dice el acuerdo. Entonces, ¿cuál es el escenario que deja? Bueno, para el próximo año tendremos más de 700 mil estudiantes, de todos los niveles, sin maestros. Y además 20 mil maestros que ningún sindicato ha protegido, porque estos 021 no van a tener contrato en enero. ¿Qué podrá estar pensando? ¿Será que al próximo gobierno le quieren dejar este escándalo escolar? ¿Será que después de haber trabajado y tener las evidencias del fraude o la contratación de simulación en fraude, en lugar de arreglarlo, se lavan las manos y que arregle el que viene? Eso no se vale. Eso no se hace. Es necesario ordenar el Ministerio de Educación. Porque todos estos maestros 021 se pueden ir a un juzgado, porque como es una simulación, y van a lograr al final su plaza. Pero son años. Y entonces nuestros niños, bien, gracias. Ustedes no podían funcionar sin Escuela Segura. Ustedes no podían funcionar sin usted de la Secretaría. Igual que Derechos Humanos. Por eso es que no funciona licenciada. Y fuimos muy claros con decirse los antecesores. Pero como siempre, como siempre el Ministerio de Educación, no tome en cuenta a nadie para hacer toda su validación. Necesito que nos manden, por favor, licenciada Gilman, esto y este momento. Y aquí el 18 de diciembre. No, no, no. Sí, el día del 18 de diciembre. Y ese día con la publicación. Esto es una burla para esta mesa. Es una burla para esta mesa. Da vergüenza, licenciada. Y ustedes, como Ministerio de Educación, no tomen en cuenta esta mesa de trabajo. Y fue una mesa de trabajo que se formó en el Congreso porque cuando lo ordenó la jueza, no se hizo. O sea, el día que estuvimos nosotros, aquí ustedes ya habían publicado eso. Esto es una burla para esta mesa. Lo que es extraño, que eso sale en el de los centrametros de la mesa. Entonces, eso salió antes de la mesa. Y la ministra estuvo después y no lo pudo haber dicho. Ella se fue de aquí con el compromiso de venir hoy a validar ese protocolo. Ese fue el compromiso que se hizo aquí en esta mesa. O me equivoco yo.